Costeñita consentida Costeñita consentida Estrella en la madrugada Estrella en la madrugada Ayer me dijiste que hora Y hoy me dices que mañana Ayer me dijiste que hora Y hoy me dices que mañana Y vámonos tirando al mar Para juntar caracoles Tú juntas los colorados Y yo de todos colores Tú juntas los colorados Y yo de todos colores ¡Réjale! Una sirena cantaba Una sirena cantaba Cantaba con alegría Cantaba con alegría Y en su cantico decía Costeñita de mi vida Y en su cantico decía Costeñita de mi vida Y vámonos tirando al mar Para juntar caracoles Tú juntas los colorados Y yo de todos colores Tú juntas los colorados Y yo de todos colores De la peña De la peña nace el agua De la peña nace el agua Del agua muchos colores Del agua muchos colores Donde queda cautivada La niña de mis amores Donde queda cautivada La niña de mis amores Vámonos tirando al mar Para juntar caracoles Tú juntas los colorados Y yo de todos colores Tú juntas los colorados Y yo de todos colores Ya con esta me despido Ya con esta me despido Al pie de una vaporita Al pie de una vaporita Aquí se acaban los versos De la linda costeñita Aquí se acaban los versos De la linda costeñita Y vámonos tirando al mar Para juntar caracoles Tú juntas los colorados Y yo de todos colores Tú juntas los colorados Y yo de todos colores ¡Ríjale! ¡Vámonos compadres! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá!